Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo el último haul del año, del año 2019, un haul de ropita. Así que si os interesa saber qué cosita de ropita me he comprado, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! La primera cosita que os voy a enseñar es la camiseta que llevo puesta, que es preciosa, es de H&M. Tiene aquí como un tigre, un puma. Ahora os dejaré por aquí una imagen para que la veáis con más detalle. Es de manguita corta, negra, básica, pero lo bonito que tiene es el dibujo que tiene aquí con lentejuelas en el pecho. Y el precio fueron 9,95 de la camiseta. La siguiente cosita que os voy a enseñar es un pantalón, de estos que imitan a la piel, pero esto es plástico. Es elástico, como sabéis todos los pantalones son elásticos. Tiene lo que son las cremalleras en dorado. Es de la marca Anjoy, ¿no es? Sí, de la marca Anjoy. Lo he comprado en el corte inglés. Es estrechito, pero luego aquí abajo no es muy de pitillo. Queda bien, pero no queda excesivamente ajustado lo que es en el tobillo. Y el precio de este pantalón ha sido 29,99. La verdad que estaba buscando un pantaloncito de este tipo, pero en todas las tiendas que iba estaba agotado. Y por casualidad en el corte inglés, bicheando por allí, lo vi, lo probé, me gustó y me lo traje. Más cositas. Estas zapatillitas también me las compré que me hacía falta. Son de las... son unas adidas. No sé si las he enseñado en el anterior haul. Como no sé si las he enseñado o no, pues las vuelvo a enseñar. Son adidas, las compré en Sprinter. Y el precio fueron entre 39,40 euros aproximadamente. Son súper cómodas. Son unas básicas que te las puedes poner con pantalones, con falda larga, falda corta. Y lo bonito que tienen las rayitas estas son como en un rosa o un dorado así, rosado, muy bonita. Así que unos tenis que me hacía falta. La siguiente cosita que os voy a mostrar, esta la compré en Primar. Estuve en Primar echando un vistacillo, pero no veía cosas bonitas que me gustasen. Solamente vi esta rebequita, la vi en negro y en gris. En negro ya no había talla, así que me traje la gris. Ahora me la veréis puesta. Es una rebeca así grande, larga, quiero decir, larga o básica. Tiene así los botoncitos del puño. También tiene pues unos bolsillitos a los lados, que también es muy cómoda. Me gustan mucho porque son rebequitas muy socorridas para esos días que no hace, veis aquí el bolsillito, para esos días que no hace mucho frío. Está muy mona, muy básica, muy cómoda y me encanta. Y el precio creo que fueron 12 euros. A ver, se lo tengo aquí. Y el precio fueron 12 euros. Me hacía falta unos zapatos, unos botines renovados que tenía. Y he estado en varias tiendas, pero no me convencía en ninguno, porque además de que sean bonitos, también me gustan que sean cómodos, que es fundamental para poder aguantar con un zapato. Y entré en la tienda Maripap y vi esto. Mirad que bonitos son. Así tiene el tacón. En un cromado. Son elásticos, son unos botines así como tipo calcetín. Son elásticos, pero son muy cómodos de meter. No te dejan la uña poniéndote el zapato. Luego había más colores en un rojo oscurito, no un rojo chillón, sino un rojo así vermelón oscurito. Y en verde militar. Así que cuando pase, cuando me llegue la rebaja, me voy a hacer con los otros dos, porque me gustan mucho. Lo he tenido y puesto todo el día, ve que ya están usados. Y la verdad es que están súper cómodos. Yo tengo normalmente de pie un 38, me he cogido un 39 para poder ponérmelo con calcetín. Así que estos zapatos y el precio costaba 39,99, pero tenía un 10% de descuento y se me ha quedado unos 35 euros. Así que estos botines, también un básico para esta Navidad y para este invierno. Y nada más. Como veis, son poquitas cosas. Son las últimas compritas que he hecho para mí en este año 2019. Espero que os gusten, que os den ideas. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. ¡Muay! ¡Chao! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Suscríbete! ¡Feliz año nuevo! Gracias por ver el video.